Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viento del Este Y hoy está cayendo una pelona en Storville, que bueno podéis ver, ya es casi de noche Aunque nuestra Morgan se lo está pasando, hay pipi ya se la ve de fondo ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué hago aquí fuera? Morgan le ha pillado una ventisca gélida, claro Morgan si te lo he dicho Y oye, ¿y los gatos? ¿Por qué no llamas a los gatos? A estos gatos que se van a poner malos Llámales, llámales para adentro, que no puede ser, ¿y a este gato qué le pasa? A ver Bueno, y Morgan sigue con la música, ya se la vamos a bajar un poco Esta mujer lo está dando todo, ¿eh? Ahí estamos, mucho mejor, claro ¿Dónde estás? ¿Morgan? Morgan, claro, ¿qué haces fuera, hija? Es que no sé qué haces fuera Vamos para adentro, venga, vente aquí a calentarte, venga, a calentarse un poco Que te vas a quedar pelada de frío Que hace mucho frío, mujer, ¿dónde estás? Bueno, a ver En el capítulo anterior Diréis, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? De repente en el capítulo anterior Morgan y Aiden tuvieron una noche ahí juntos los dos Y ahora de repente no está Aiden Pues no, no, porque ha pasado Un tiempo, ha pasado un día entero Desde el capítulo anterior Hasta hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues Que Aiden se levantó, se tenía que marchar Se despidió de Morgan Y con las mismas, pues se marchó, ¿vale? No hubo nada así relevante En el sentido de que, bueno Ninguno de los dos sabe qué leches están haciendo con sus vidas Con respecto a esta relación, ¿vale? Es una relación rara, extraña Pero como de momento Ninguno de los dos tampoco necesita Darle un nombre O pensar qué es lo que está pasando Y estructurarlo O darle un sentido, ¿vale? A la relación Pues bueno, de momento Los dos se dejan llevar Y es lo que hemos estado viendo ¿Qué le pasa a esta gata? A ver, bueno, a esta gato le pasa algo A esta Esta está enferma, yo creo ¿Dónde estás? Sí, está enfermita Vamos a llevarla al veterinario Es un poco tarde Pero bueno, nos vamos de urgencias Aunque sea A ver Vamos a llevarte al veterinario Hija, que estás muy malita Va, vamos Pero abrígate bien Morgan Que si no ya sabemos el frío que hace después A ver Dresser Camila de tuendo Ah, sí Bien abrigadita Claro que sí Bueno, pues ya hemos vuelto a casa Corre, corre Dentro de... No, para dentro de casa Corre Vente aquí Ir aquí Te calientas Venga, a calentarse Venga, corre, corre ¿Dónde está? Se pone a correr alrededor de la casa La loca Mira, la se ha metido aquí dentro ¿Qué haces tía? Hombre, a ver Aquí se está calentito Pero tampoco nos volvamos locos Por cierto He intentado cambiar El invernadero Y todo esto Para lo del tema De la planta vaca ¿Vale? Me dijisteis algunos Que necesita mucho espacio Y que tendría que hacer El invernadero súper grande Y que no sabéis Si va a tener espacio Espacio sí que tengo Porque el invernadero Me lo he montado De tal forma Que llegue hasta aquí Y cubra toda esta pared ¿Vale? Y toda esta pared La comparta con la casa Pero ¿Qué pasa? Que estoy pensando Que no voy a poder plantar La planta vaca Porque creo que la planta vaca No se puede plantar En una maceta Sino que tiene que ir En el suelo Y si tiene que ir En el suelo Pues aquí no hay suelo Sino que hay Hay piso ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y yo creo que si le quito el suelo Ya no me va a decir lo mismo Que hace mucho frío fuera Así que de momento No lo he hecho Me voy a esperar A que pase un poco El frío gordo Y ya para primavera Plantamos la planta vaca ¿Vale? Por cierto ¿Por qué has tendido aquí fuera? Se te va a congelar todo Ay madre mía ¿Pero por qué ha tendido fuera Esa mujer? De verdad Es que Bueno yo creo que ya te puedes poner De estar por casa Hija que has tenido hoy un día Un poco loco ¿Sabes? Le ha pasado hoy el día Súper rápido A Morgan Entre lo que pasó con Aiden Y bueno luego el tema De la gata y todo eso Pues ha sido un poco locura Total Pero bueno Ella se va a ir Se va Se va a ir Centrando otra vez Y recordar que antes De que nos llamara Aiden Y todo eso Pues estábamos con la mosca Detrás de la oreja Por lo que nos dijo la abuela ¿Vale? Y Morgan pues no se va a quedar ahí Y va a intentar indagar un poquito ¿Verdad Morgan? Dice sí Yo voy a intentar indagar un poco Porque no puede ser Bueno es bastante tarde Y hace bastante frío Pero yo creo Que mañana Debería Morgan aventurarse A volver a la cantina Esta de Oasis Spring Donde quedó O bueno Donde se le apareció su abuela Por primera vez Y por única vez A ver si consigue Averiguar Que ha pasado Si estás convaleciente Todavía Que me acabo de gastar Un pastón contigo En el veterinario No seas así hombre Espera un poquito Un poquito Un poco de dieta blanda Y esas cosas Esta pasa Bueno Nos vamos a ir A otra parte De Storville ¿Vale? Vamos a dejar aquí A Morgan Porque bueno Morgan no es la única Que ha tenido un día raro Hoy ¿Vale? Y como no es la única Pues quiero mostraros también Otro día raro De otro personaje De esta serie Bueno pues estamos Por casa Por casa Por decir una cosa En la mansión De los Mackenzie Esta mega mansión Aquí A A Justo al bordecito Del mar En este acantilado Maravilloso Que madre mía Vaya casoplón Que tienen los Mackenzie Para caerse de culo Pero bueno Ellos tienen hasta Su propio base Como su propio embarcadero Y todo Y su propia playa Aquí privada A la que se pueden hacer fiestas Y pescar Y esas cosas O sea Ya sabéis El que tiene Tiene Estos son licántropos Pero con poderío Ya lo sabéis ¿Vale? Y bueno ¿Quién ha tenido un día extraño? Pues obvio Obvio también Aiden Aiden ha tenido un día extraño Primero Pues porque Amaneció En casa de Morgan Que no se suele quedar a dormir Pero como era muy tarde Y tal Pues decidió quedarse Y la verdad es que Bueno Le ha gustado la sensación De quedarse Pero se ha sentido raro ¿Vale? Se ha sentido como raro Y demás Y luego pues De repente Todo eso Que quería olvidar Que era Pues que su madre Quería Casarle Con esta Miembro de la manada ¿Vale? Con esta loba también Que conocimos el otro día Con Kira Pues bueno Todo de repente Le ha venido de golpe ¿Vale? Uy que me choco Con sus pectorales Por Dios ¿Vale? Entonces pues bueno Le dio muy mal rollo Se despidió Deprisa rápidamente De Morgan Porque fue como No sé Se sintió muy incómodo De repente Y se vino para casa Y se ha tirado Todo el día Haciendo ejercicio Con la pelona Que hacía afuera Pues se ha quedado En el gimnasio De aquí de casa ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que mamá McKenzie Shannon Aquí nuestra divina De la muerte Shannon Ya no hace falta Que vayas Vayas tan vestida ¿Vale? Es que ya está De la otra vez Que nos ha cambiado ¿Sabéis? Bueno aquí tenemos Ya está cambiada Aquí tenemos a nuestra Sanon divina de la muerte Que bueno No sé si sabéis O no sé si os lo comenté Que en breve Van a ser navidades ¿Vale? De hecho La semana que viene Bueno no Mira ya estamos En la semana De navidades Y todos los años Los McKenzie Así como son Pues bueno La familia como más importante De Storville Y el señor McKenzie Además es el alcalde De Storville ¿Vale? Pues bueno ¿Qué hacen? Pues montan una especie Como de baile O de cena O sí Como una fiesta Una fiesta Que hay un poquito De todo Donde reúnen pues un poco A los vecinos De Storville No a todo Todo el mundo Pero prácticamente Todo el mundo Y pues bueno Los invitan a pasar Ese día en casa Así en una fiesta Les invitan a comer O a lo que sea ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues que esto va a llegar En breve Y Sanon Quiere Sanon quiere Hablar con su hijo Vente a hablar con tu hijo A ver Bueno espérate Que se van a dar mimos Ay madre mía Ay esposa mía Cuanto te quiero Y Sanon le dirá Si me quieres mucho Pero ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Eh? ¿Eh? Estas relaciones extrañas Bueno con Valérie Todavía tiene una relación En plan Amistad incómoda Porque han tenido Como líos ¿Vale? Parece que este Este buen hombre Está un poco más relajado Pero tiene aquí como Es raro ¿Veis? Aquí tenemos como Varias relaciones ¿Os acordáis? ¿Os acordáis antes de Angeline Lake? Pues es una de las amantes Aquí del alcalde Esto es así Pero bueno Sanon Ya os digo que Guarda las apariencias De hecho No sabe O sea El señor Mackenzie No sabe que Sanon Sabe todo lo que hace A sus espaldas Porque ella es muy lista Y diréis ¿Y por qué aguante? ¿Por qué soporta esto? Bueno Ella tiene sus razones Ella sabe cómo es su marido Porque lo conoce Desde hace muchísimo tiempo Y obviamente sabe Que no es precisamente Un santito ¿Vale? Mucho menos A ver Vente aquí a hablar Con tu hijo Discutir sobre normas De la casa ¿Vale? Vente a hablar con Aiden Y le dices Aiden ¿Qué pasa? Que has estado toda la noche Fuera He visto que no has venido A tu apartamento A dormir ¿Qué ha pasado? Aiden ¿Dónde está? Bueno por favor Os podéis dejar de dar besos Infestuosos Vamos a ver ¿Dónde has pasado la noche? Aiden ¿Qué ha pasado? Y Aiden le va a decir Vamos a ver mamá No me agobies ¿Vale? Porque te recuerdo Que soy una persona adulta Y pues bueno Pues he estado por ahí Con mis amigos Y ya está Y la madre le va a decir Vamos a ver Aiden Te tienes que centrar Un poquito hijo ¿Vale? Te tienes que centrar Le está montando el pollo Le está montando el pollo Siguen Siguen montando el pollo Pues le va a decir Céntrate un poquito Aiden Sabes lo que tienes que hacer Te tendrías que hacer un poquito Con el control Ir pensando Que te tendrías que hacer Con el control de la manada ¿Vale? Que yo no siempre voy a estar aquí No siempre voy a ser La líder de la manada Y eso en algún momento Recaerá en ti ¿Vale hijo? Que para eso es Tu responsabilidad Entonces Espabilate Vente para acá Hacer una invitación Hablar de ventisca Alardear de puesto laboral Alardear de puesto laboral Dile Mira tu padre y yo Tenemos puestos de verdad ¿Sabes? Yo soy médico cirujano Y tu padre es político Entonces Déjate de sacarle fotos A tías buenorras ¿Vale? Porque eso no es una profesión Sacar fotos de tías buenorras No es una profesión ¿Vale? Eso es pues Un hobby Y entonces Aiden le va a decir Pero vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Madre mía Madre mía Se acaban de convertir En buenos amigos Pero le acaba de montar Un pollo que no vea ¿Sabes? Venga hombre Mamá Enrélate Anda Que no quería yo Sobrepasarme contigo Por favor Que eres mi madre Bueno Parece que la cosa Se ha relajado un poquito Y Aiden le ha dicho A ver mamá Por favor No quiero discutir más del tema Que susto le ha pegado No quiero discutir más del tema Y bueno La cosa es que he estado fuera Intentaré Venir más a menudo a casa O avisarte O lo que sea ¿Vale? Porque bueno Las relaciones de los lobos En las manadas Digamos que son un poco diferentes A la de los humanos En sus casas ¿Vale? O sea Como Sanon aparte de la madre de Aiden Es la líder de la manada Pues Aiden sí que le tiene que rendir más cuentas Aunque sea una persona adulta Que diréis Bueno es que es adulto Que haga lo que quiera Sí Pero al ser un lobo Pues tiene que rendir cuentas A su líder ¿Vale? Y su líder pues es su madre Que es justo Pues a dar la casualidad De que es su madre ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues que le va a decir Sanon Vamos a ver hijo Yo te quiero pedir una cosa Y es que Disculparse Discúlpate Dile A lo mejor he sido un poco Dura contigo Últimamente Y te estoy exigiendo mucho Entonces Vamos a ir pasito a pasito Y si quieres Pues me gustaría mucho Que este año Te encargaras De organizar La fiesta ¿Vale? Supervisada por mí Obviamente Pero que te encargaras De organizar la fiesta Para Storville ¿Vale? De la Navidad Y quiero Que invites Y vayas personalmente A invitar Tanto a Akira Como a Dave ¿Vale? Ellos no pertenecen A Storville Pero bueno Hay que incluirlos Han vuelto Desde hace O sea Desde mucho tiempo En el exilio Que han estado Los pobres Y ahora que han regresado A su hogar Pues yo quiero Que se sientan Miembros de la manada De pleno derecho Y bueno Además es una familia Con la que Ya sabes que Tenemos que estar Muy codo con codo Y quiero que vayas allí Y seas amable Y pues Les invites ¿Vale? Te cuento Hay actuaciones muy chulas En el mercadillo No, paso El draco me mata Me llama ¿Sabes? ¿Quieres dejar Y darle abrazos A tu hermano? Que pesados son Por favor ¿Por qué? ¿Por qué los sims Cuando no saben Qué hacer O se abrazan O bailan? ¿O juegan con el ordenador? Una de dos Siempre O sea Es algo como Como fijo ¿Qué va a hacer Dave? O sea A Aiden Pues no le queda Otra que hacerle caso Así que Déjate de darle Besos extraños A tu hermana Por favor Haz el favor Te vienes a cualquiera De los 8000 millones De baños Que hay aquí Y te pegas una ducha Y nos vamos ¿Vale? Venga Bueno pues estamos En casa De Los hermanos Ya os digo Que eran Una familia muy importante Por eso tienen Este pedazo de casa Así bastante modernilla Vente a llamar A la puerta No sé dónde es Llamar a la puerta Espérate No Él pasa Claro que sí Pero te han invitado Hijo de mi vida Pues sí Debe ser que sí O que esto es como De entrada libre Porque vamos No he tenido que llamar A la puerta ni nada Vale Creo que está solo Dave De momento Así que vente aquí A saludar a Dave Preguntar por tu hermana ¿Vale? Preguntar por otro sim Donde estaban más opciones Ay que sí que está Sí está la hermana Pensaba yo que no Pues no Pues mira Te vas a ir directamente A su hermana Le vas a Poner caras graciosas No Le vas a alegrar el día Tu madre te ha dicho Que tienes que ser Majo con ellos ¿Vale? Y pues bueno Vas a intentar serlo ¿Vale? Vas a intentarlo Lo que pasa es que Él con Dave Se lleva como el culo ¿Vale? Él se lleva fatal Desde siempre Han sido como muy competitivos Desde pequeños ¿Vale? Y antes de que sus padres Fallecieran Porque Madre mía ¿Qué están haciendo? Ya están haciendo el idiota ¿Pero por qué hacen estas cosas? Dios ¿Qué os pasa? Que sois Bueno ellos como son mellizos Parece que Por qué charlas aquí Ven Vente aquí Anda Madre mía Ay que pesados Cuando llaman todo el rato Bueno pues le vas a alegrar el día Y te vas a entusiasmar Por sus intereses Y le vas a intentar conocer mejor Como veis Tenemos una relación previa Con Kira Y es que tenemos Un romance Un mal romance A veces tu instinto Te dice que algo es mala idea Y tú lo mandas a freír espárragos ¿Vale? Porque ellos Antes de que los padres murieran Pues estuvieron con la manada ¿Vale? Yo os cuento que Estos chicos Se han criado con Aiden Y con su hermana Hasta que bueno Fueron más o menos adolescentes Que fue entonces Cuando sucedió Pues la tragedia Que murieron sus padres Y entonces los mandaron fuera Hasta esta edad O sea que han estado unos años Tampoco muchos fuera Pero han estado unos años fuera Pero antes de irse Pues Aiden tenía como Una especie como de noviazgo Raro con esta chica ¿Vale? Con Kira ¿Qué pasa? Pues que obviamente No acabaron muy bien Dave además No se lleva nada bien con Aiden Y siempre han tenido Como súper choque Porque él siempre ha considerado Que Aiden pues de verdad Que no tenía interés real Por su hermana Y él como que lo notaba Y eso no le gustaba ¿Vale? Y en cierto modo tenía razón Porque Aiden no tenía interés real En Kira Solo que bueno Era como la La chica más popular De la manada Y pues bueno Él pues Quería hacerse el guay ¿Vale? Básicamente Y le gusta Kira físicamente Pero que vamos Que fuera de eso No siente por ella ¿Vale? Y Kira pues sí Que estuvo muy pillada Por Aiden Porque además Ella sí que cree muchísimo En ese especie De contrato Que tienen Desde que son Desde que nacieron De que tienen que casarse Para como Prosperar en la manada Y todo eso Y unir a las dos familias Que al final Pues es como La finalidad De ellos dos ¿Vale? En la manada Y ella pues quiere ser La líder de la manada Bueno La consorte Del líder de la manada ¿Vale? Que va a ser Aiden Entonces pues ella Como que lo tiene muy claro Y piensa que más tarde Más temprano Eso va a pasar O sea Es como que no duda de ello Simplemente Es algo que Aiden en algún momento Se dará cuenta De que no le va a quedar otra ¿Vale? Y que no tiene Ningún tipo de elección Y ella es feliz Con eso ¿Vale? O sea Que no No os penséis Que la pobre vive No, no, no O sea Ella vive Ha tenido sus rollitos También No os penséis Que le está aquí Guardando Guardando la cara A Aiden No, no Pero ella sabe Que Aiden va a acabar Con ella Y es muy segura ¿Vale? Kira es súper segura De sí misma Entonces nada Les vas a invitar Y les vas a decir Básicamente Conocer mejor Le vas a decir Oye mira Vamos a hacer una fiesta Por navidad Y mi madre Pues me ha encargado Organizarla Queremos Mi familia quiere Y todos queremos Que vengas ¿Vale? Aiden cuida mucho Las palabras que utiliza Con Kira Porque no quiere dar Lugar a malentendidos Pero bueno Todos sabemos Que Kira Lo va a entender Como ella quiera ¿Vale? Además Kira Es una tía de carácter No os penséis Que se va a dejar Amedrentar Ni se va a dejar Despreciar por Aiden ¿Vale? Y además Ella es bastante simpática Entonces va a intentar Pues con Conquistarle Primero pues Haciéndose amigo suyo Y después Pues bueno Zasca Echándole ahí Todo el material Que pueda Ahí de súper Loba sexy Para poder conquistarle ¿Vale? Bueno Total Que Kira Y por supuesto Dave va a tener Que aguantar Lo que diga su hermana Porque su hermana Es digamos Como la voz cantante De la familia Kira ha dicho que sí Que acepta Que está muy ilusionada Por Por ese Por esa invitación Que le agradece Mucho a su madre Y a él ¿Vale? Y a él especialmente Codazo Codazo Guiño Guiño Y que bueno Que allí estará Que no se preocupe Dave es un poco pasota Y está diciendo Pues yo no pienso ir Pero bueno Ya se encargará A su hermana De que vaya ¿Vale? Porque Dave Hace mucho Mucho caso A su hermana Aunque no lo parezca Y vosotros Que vais a hacer No os pegáis ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía Bueno El casoplón Que tienen estos También es para echar A comer aparte Tela Y es que ya os digo Que esta es como La segunda familia Más importante De la manada Y pues Una manada Muy antigua Que han tenido Negocios Muy fructíferos Bueno Y entre ellos También se han apoyado Muchísimo Y como vemos Pues bueno Les ha ido bastante bien Mirar O sea Tienen una casita A lo mejor No es como los Mackenzie Pero bueno Yo creo que no tiene mucho Tampoco que envidiar A los Mackenzie Porque son como Dos ramas diferentes Ya os digo Estos como son más El brazo armado De la manada Y la familia de Aiden Es más como los líderes ¿Vale? Como más políticos Los que manejan Los que dirigen A la manada Te vas a Te vas a pirar Le vas a decir a este Alentar a Dave A hacer ejercicio Diré Sabes A lo mejor deberías Hacer un poco más de ejercicio Te veo muy canijo Y el Dave le va a decir Mira chaval Es que de verdad No quiero entrar En esas guerras Porque bueno Ya somos adultos Y no nos vamos a pelear Como cuando éramos adolescentes Pero ya te digo yo Que tú Yo en un En un mano a mano Pues bueno Que morderías el polvo Básicamente Le ha dicho A Aiden ¿Vale? Y Aiden Pues bueno Aiden Deja de ver la tele Ya le has dicho Que ya las he invitado ¿No? Perfecto Pues ya está Pues te vistes Y nos piramos Vale Pues no me sale despedirse Yo no sé Porque no me sale despedirme Pero bueno El caso es que Date por despedida Kira y Dave Igual Vale Vamos a dejar aquí A los hermanos Que están totalmente invitados A esa fiesta Que va a celebrarse En casa De los Mackenzie Pero de deciros Que los hermanos Kira y Dave No van a ser los únicos En estar invitados ¿Vale? Los Mackallen No van a ser los únicos En estar invitados A esta fiesta Porque pues Todavía no lo sabéis vosotros Pero yo os lo voy a decir Morgan también va a estar invitada A esta fiesta Sí Ya sabéis que me gusta Un salsayo Cosa mala Bueno pues Morgan ha venido aquí Hasta Oasis Spring Se ha cogido un autobús Porque Morgan no conduce ¿Vale? Se ha cogido un autobús Y se ha venido hasta aquí Que es donde encontró A su madre Bueno hemos ¿Quién es este? Pedir bebida Ah vale Que le va a pedir bebida Brand Brand que además Debe ser que él se la bebe también Porque está un poquillo Coloradillo Yo no te quiero decir nada Brand Pero el Slight of Life Te delata ¿Vale? Antes podías disimular Pero ahora lo sabemos todos Y bueno Morgan ha venido aquí Se va a tomar algo Morgan Esperemos que no te siente mal ¿Vale? ¿Y qué va a hacer Morgan En este sitio tan extraño? Pues esperar a ver Si aparece su madre Su abuela Y si no Pues yo que sé Intentar invocarla O alguna cosa así Madre mía O sea Es que no sabemos muy bien Ay madre Es la película Eso Morgan no te pongas muy piripi Que mira que estamos Un poco lejos de casa A ver si la vamos a liar Claro Claro mujer Pero si te lo he dicho Te lo he dicho Ya vas medio medio Mira ya está mala Ya está mala Normal Oh esos rugidos estormacales No suenan Ah no Pues es porque le hacen Bebida Porque la bebida estaba mala No porque se haya emborrachado O si Espera Ah pues sí Jolín Con una sola copa Madre mía Morgan ¿Qué ha pasado? What the fuck Espera Vente aquí Ven No bebas más Vente aquí ¿Dónde está el baño de chicas? Vente aquí Y vomitar Vamos a quitar las paredes Porque si no No me aclaro Vente a vomitar Mujer Si es que aquí A ver Tú no conoces este bar No sabes que le echan a las bebidas A lo mejor la bebida es muy fuerte O vete tú a saber Que garrafón O alguna cosa de esas Ahí ya estamos Bacilona The Jewish Have Morgan Feeling playful Madre mía Morgan pedo Se pone en plan Tontorrona ¿Sabes? En plan Bacilona Y todo eso Bueno Aquí la gente está empezando Ay Dios Que apotaba Que asco Que asco de tío Pero no 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 Vente aquí Vente aquí Vente fuera Anda que te de un poco el aire guapa Bueno parece que la abuela No aparece ni de coña O sea Ay mira ya 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 Sí 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 ha aparecido A ver ¿Dónde quiere ir ahora La taberna de Winterbull? Bueno es que esta señora Se va como apareciendo De un sitio a otro Vale pues estamos aquí En la taberna De Storville Vale Los de Winterbull Es de Storville Madre mía Aquí hay que venir más fino Filipino Porque no sabemos por qué Morgan de repente Se nos ha puesto de esta guisa De ser que Que es que hay que venir arreglado A este sitio Ah es el sitio este Donde no se puede cenar Qué bien Bueno y dónde está Nuestra abuela Creo que está aquí Bien Vamos a intentar hablar con ella Vamos a cotillear con ella Pero Hija siéntate aquí Hija siéntate aquí con ella En algún sitio Aquí Os podéis sentar Pedir mesa Venga Pide mesa Y siéntate con la abuela Venga Va mujer Madre mía La que está cayendo Morgan Entra para adentro Que te vas a pelar de frío Hija de mi vida Ay mira Me está dando frío verla Por favor A ver esto para ir de fiesta Está muy bien Pero para ir de fiesta No para Sabéis No Ay ay que te matas Claro normal Con esos tacones en la nieve A quién se la ocurre Si es que En fin Bueno está llegando Morgan Está llegando Hola que tal Quiero Esta mesa Estoy un poco Pero bueno No pasa nada Mirad que coloretes tengo Madre mía Es que está con un jebeto Me parto Está Hola A ver si viene la abuela Señora Señora abuela Venga Venga por favor Claro Siéntese aquí conmigo Abuela por favor Siéntate conmigo Obviamente los demás No ven a la abuela Solo Morgan Ve a la abuela Hola abuela Que tal estás Amistosa Alegrar el día Vale La vas a alegrar el día Y la vas a abrazar Con afecto Por favor Hay que abrazar a la abuela Si o si Y Vamos a preguntarle A ver si podemos preguntarle Por Abuela Por qué estás aquí todavía O sea Yo amo que estés aquí Madre mía Quién la vea Va a flipar Yo amo que estés aquí O sea abuela Estoy flipando Lo máximo Pero Pero ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? O sea ¿Qué es lo que va mal? ¿Hay alguna cosa que va mal? ¿O qué pasa abuela? Bueno la abuela va como De super mística ¿La veis? Como de super bruja Antigua Me encanta Yo no la he vestido así La he vestido el juego Por una vez Le pega Le pega No me lo creo Mira Le vas a contar Otros sims ¿Vale? Pregunta por otro sims Mira Le puedes preguntar por Aiden A ver qué opina de Aiden A ver Madre mía Está saltando esto Todo el rato Dile abuela ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí todavía? ¿Es que tengo un peligro? ¿O es que por ejemplo No te gustan mis nuevas amistades? ¿O qué es lo que está pasando? Cuéntame No he tenido el placer De conocer a Aiden Vale Pues la abuela le va a decir Que efectivamente Ya no conoce a Aiden Pero que se tiene que guardar Muy mucho de esa familia Que lo que está haciendo No está bien ¿Vale? Le va a decir la abuela Y Morgan va a decir ¿Pero por qué? ¿No está bien abuela? Por favor Abuela deja poseer cosas La abuela está poseyendo Mira ¿Qué está poseyendo? Ay Esto Abuela Deja de poseer cosas Madre mía Madre mía hija Bueno pídete algo Mientras No te van a traer nada Así que mejor no te lo pidas Vamos a hacer el papelón De que estamos pidiendo Y ya está ¿Por qué? Bueno la abuela Básicamente Aunque está aquí Poseyendo cosas Porque es que si no No vamos a terminar nada Le va a decir Le va a dar el siguiente mensaje A Morgan ¿Vale? Le va a decir Mira hija Lo que estás haciendo No está bien No está bien Tu madre no le gustaría ver Lo que estás haciendo Y Morgan le va a decir ¿Pero por qué? Porque no está bien ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y la abuela le va a decir Porque tienes Tienes Algo más en común Con Aiden De lo que crees ¿Vale? Eso es lo que le va a decir la abuela Tú tienes algo más en común Con Aiden De lo que crees Pero no lo sabes Y lo desconoces ¿Vale? Y entonces Morgan se va a quedar En plan diciendo ¿Pero qué tengo más en común? Abuela cuéntame más Y la abuela le va a decir Yo no te puedo contar más Pero sí que te puedo decir Que si quieres averiguar más Acerca de nuestra familia Y acerca de los Mackenzie Y por qué Aiden y tú Tenéis algo en común Que desconocéis Tienes que Hablar con el espantapájaros Que tenemos Nosotros en casa ¿Vale? La va a encargar a hablar Con Parchito Con Parchito Con el espantapájaros Porque él es el Guardián De todos los secretos De la familia ¿Vale? Según la abuela Y Morgan está flipando Porque dice El espantapájaros A ver Yo he visto que hace cosas raras El espantapájaros Pero vamos Yo pensaba que era cosas De mi imaginación No que el espantapájaros Estuviera vivo Abuela que estaba viviendo sola Ahí vale O sea Me está dando El mal rollo de la vida Y la abuela va a decir Ya está Ya está Niña No puedo decirte nada más Me voy a pirar Just go away O sea Ella se pira Adiós Bueno Pues nada Morgan Ya sabes Lo que te ha dicho la abuela O sea Morgan ahora mismo Está un poco flipando Hija Vete pa' casa Dile no No quiero pedir nada Que me estoy poniendo mala Y te vas pa' casa Te vas pa' casa Porque madre mi vida ¿Esto qué es? Sobresalto fantasmal Claro, claro Bueno Resumen La abuela ¿Qué nos ha dicho? Porque es que estamos flipando ahora mismo Entre eso Y el super Temporal que hace En Storville O sea La pobre Morgan Está diciendo Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal con mi vida? O sea Que hasta mi propia abuela No es capaz de descansar en su tumba De lo mal que lo estoy haciendo Eso Desmotiva a cualquiera Bueno Pues ya estamos por casa Morgan está Que la Mala de la vida ¿No? Lo siguiente O sea Mirar que mala cara tiene la pobre Entre el resacón Que tiene ahora mismo Vente pa' acá Vente pa' casa Ir aquí Luego Lo que le ha dicho su abuela Termina de hacer la ensalada Por favor Lo que le ha dicho su abuela Que la ha dejado Pero vamos Flipando Y Y lo mal que se encuentra O sea No sabe muy bien Está ahora mismo desubicada Esta pobre mía Está desubicada Bueno Hagamos un breve resumen Que es lo que nos ha dicho la abuela Por un lado Nos ha dicho Que cree O sea Que está aquí Porque Morgan está haciendo cosas Muy mal ¿Vale? O que no están bien ¿Vale? Que es lo que le ha dicho la abuela Le ha dicho Que tiene algo en común Algo más en común Con Aiden Que ella desconoce Y que Aiden también desconoce Y además también le ha dicho Que si quiere conocer la verdad Acerca de De nuestra familia O sea De su familia De la familia de Morgan Y de Y de los Mackenzie Que tiene que Que tiene que Preguntarle Al espantapájaros familiar ¿Vale? Que es el que guarda Los secretos de la familia Bueno Pues aquí el espantapájaros familiar Que tenemos Es este Y Morgan Que sepa No ha dado señales de vida Salvo alguna vez Que Que ha hecho la coña Mientras estaba aquí Plantando sus cosillas Morgan Que alguna vez Pues sí que le ha pillado Como yo que sé Como si lo moviera el viento O algún gesto extraño Pero realmente Nunca le ha visto moverse Y ahora resulta Que su abuela muerta El fantasma de su abuela Le dice Que se tiene que comunicar Con el espantapájaros Y Morgan No sabe ni cómo Ni cuándo Ni por qué Lo tiene que hacer ¿Vale? O sea Es muy muy raro Pero bueno No le va a quedar otra Que intentarlo Porque necesita Necesita conocer Qué es lo que está pasando Aparte Le preocupa mucho Eso que le está diciendo La abuela De Aiden No sabe Exactamente qué es O sea Ella pensaba Que a lo mejor A su abuela No le gustaba Que estuviera Pues en plan Yo que sé Pues tan desubicada En la vida En plan Pues a lo mejor Que consiguiera Una pareja estable O cosas así Aunque su abuela Nunca ha sido de ese palo Pero bueno Ella pensaba Pues a lo mejor Que sería algo así O incluso algo Que se había dejado La abuela sin resolver El espantapájaro Es el espantapájaro familiar Porque Morgan Jamás se le hubiera ocurrido Ponerle nombre A un espantapájaros ¿Vale? Porque pues para ella Pues son seres inertes Y no se mueven No viven Y no guardan secretos ¿Vale? Pero parece ser Que nuestros espantapájaros Pues sí que esconden Muchos muchos secretos Secretos Que esperamos Poder resolver Y Descubrir Porque yo creo Que para Morgan Es muy importante Saberlo Y bueno Y porque No nos vayamos a engañar Es que todos nos morimos De ganas de saber Que es lo que leches Quería decir la abuela Con esas palabras Que le ha dicho a Morgan Pero bueno Esto ya Serán los siguientes capítulos No lo podemos resolver Todo en uno Esto es así Ya sabéis Si no se terminaría la serie Así que más Espero que os haya gustado Mucho este capítulo